¿Qué tal mi gente? Iker Jiménez despide al youtuber que había contratado para hacer algunas conexiones. Se llama Rubén Gisbert. No sé si os habéis enterado que un youtuber, bueno, pues el que estaba contratado para Iker Jiménez, pues bueno, se había embarrado a conciencia la rodilla para aparentar que había trabajado en la dana. ¿Esto qué significa? ¿Que no ha trabajado? Sí ha trabajado. El único problema es que ha quedado feo que desde un segundo o tercer piso alguien desde su móvil ha grabado a Rubén Gisbert cómo iba al fondo, se arrodillaba para mancharse de barro para hacer una conexión. Entonces, queráis que no, eso está como preparado. Claro, todo lo que ha trabajado se ha quedado en nada. Pues evidentemente ya es a conciencia de cada uno lo que queramos creer, si ese señor ha ayudado o no. Pero yo ya, evidentemente, es verdad que, visto lo visto, por más explicaciones que ha dado, ya nos cuesta creerlo. Las cosas como son. Creo que ha sido una cagada. No sé si tanto como para cancelarlo, pero bueno. También me gustaría ver un poco las reacciones sobre el rey Felipe. El acerto del rey tozudo. El confidencial dice, al juicio de alguno, empezando por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la visita institucional fue un grave error, pero más bien parece todo lo contrario. Un acerto pleno del jefe del estado, como ahora veremos. Pero yo creo que esto solo le ha pasado a él y a la reina. Realmente han sido muy tozudos, ¿no? Como dice aquí, de quedarse, de hablar con la gente, de que quedaran, no para que quedaran esas imágenes, pero sí porque querían saber de primera mano qué había sucedido. Evidentemente, yo creo que pudieron revertir la situación, la crispación que había la pudieron revertir y con ellos más o menos al final hubo plena, más o menos, calma, ¿no? Calma tensa, ¿vale? Vamos a llamarlo calma tensa, porque no es lo mismo el que está cerca y pudo hablar y desahogarse que el que estuvo tres filas más atrás gritando, pero sí que es verdad que más o menos ellos pudieron al final estar más tiempo, Pedro Sánchez no. O sea, entendemos que, aunque hubiera sido tozudo para quedarse, hubiera acabado mucho peor, con lo cual hizo bien. Vamos a ver una serie de vídeos también de personas, ¿no? De testimonios. Quiero que este vídeo sea un poco completo, que lo veáis todo. Y qué ha sucedido con este youtuber, ¿no? Vamos a ver primero el testimonio y pasamos con el youtuber, ¿no? Una señora con cáncer, con cáncer que podía estar perfectamente en el sofá de su casa y prefería estar ayudando. Vamos a escucharla. Tengo 73 años, Ana Rosa, porque quiero que sepa España que Valencia existe y vale para mucho. Yo tengo un tumor de hace cinco años, tengo metástasis, padezco del corazón. Y podía estar en casa de mi hermano como una reina sentada. Exacto. 76 años, podía estar en la casa de su hermano según cuenta, porque entiendo que a la suya a lo mejor no está en condiciones. Podía estar en su casa tranquilita mientras que le limpian a ella, porque tendrá familiares que le puedan limpiar. Y bueno, increíble, 76 años, metasta así, problema en el corazón. Y no obstante, está ahí dando el callo, ¿no? Pero prefiero estar con mis hijos, aquí entre el fango, que la gente no tenga miedo a salir, que no tenga miedo a limpiar, que no tenga miedo a arriesgarse, porque tenemos que salir adelante como sea. No queda, es que no queda de otra. Es darle, darle, darle mucha caña a todo, intentar dejarlo todo lo mejor posible. Y ya luego, evidentemente, si algún día se va a desbordar otra vez alguno de esos barrancos, de ver qué posibilidades hay de que si algún día se desborda, dónde se puede canalizar ese agua para que, o desfiar ese agua para que no llegue al pueblo, ¿no? Esta sería un poco la cuestión. No, está el reportero también de Tardear, ¿no? Como muy, pues eso, emotivo, ¿no? De mi marido, que me faltó hace un año. Y él me tiene que dar, sobretad, para estar con mi familia, ya que él no puede. Porque si él estuviera, se estaría comiendo el barro para que pudiéramos pasar por él. Muchas gracias, hijos míos. Quiero que mi familia sepa que se da muy bien. Bueno, increíble, ¿no? Los testimonios. Increíble los testimonios. Pasamos con Iker Jiménez, que despide al reportero que se mancha de barro para dramatizar en plena tragedia. Va en contra de mi ética, ¿vale? La verdad que me he creído mucho a Iker Jiménez. He visto el vídeo, ¿vale? En nuestro restaurante siempre he utilizado... No sé si está aquí el vídeo o no, si no lo leemos, pero he visto el vídeo que me lo han pasado. Sí, está aquí. Un segundo. Y me lo he creído, ¿no? Me lo he creído bastante. Yo no creo que mienta. Dicen que no era necesario dramatizar, que no tiene por qué hacer eso, que él va de frente. O sea, las cosas son como son y listo. Vamos a escuchar. Esto es otra, ¿no? Yo no entiendo las críticas a Iker Jiménez. Un señor que ha ayudado un montón, que está ayudando un montón, que le está dando cobertura. Un millón de dólares, de euros, perdón, que se lo ha dado Ángel Gaitán. No sé, el tiktoker este famoso, a mí me cae genial, siempre está diciendo cómo se reparan las cosas, los detalles que tenemos que tener a la hora de coger el vehículo en la carretera o de comprar un vehículo, truquitos de todo tipo, que bueno, salió con una bandera de España diciendo yo soy facha. Si facha es ayudar a mi país, yo soy facha, ¿no? Un poco ahí haciendo alusión, una crítica a todo el que utiliza esa palabra de forma despectiva, ¿no? Y bueno, es que ha conseguido mucho y que Iker Jiménez está dando coberturas, se está manchando las cosas como son. No tiene conocimiento y quiero que todo el mundo, por favor, lo difunda. Estoy realmente preocupado porque Rubén Gisbert, que ha hecho un trabajo enfobiable, lleva cinco días transportando medicinas. Lo saben allí perfectamente. Yo no sé si no es cuestión de la situación, del nerviosismo, de lo que sea, no lo entiendo. Él os lo va a decir o lo hará público. Tenéis mi palabra de que yo, por supuesto, jamás en la vida que me conoce he obligado a nadie a mancharse, a dramatizar. No lo entiendo muy bien. O sea, que eso de que no, es que era, me he manchado porque, claro, en la anterior grabación yo estaba manchado y ya luego no. Y es como, bueno, y claro, si eso es así, ¿qué se supone? Que a lo largo del día te has vuelto a cambiar estando en la, es que es poco creíble porque, claro, él está lleno de barro metido en un, en un sótano, ¿vale? En un mini parking, ¿no? Vale, tú entras, te llenas de barro. Tú has salido y te has cambiado estando en la zona cero del barro para volverte a manchar. Es poco creíble, ¿no? Es que no sé si me explico. Otra cosa es que tú te cambies cuando ya estás fuera de la ciudad, cuando ya estás fuera del barro, alejado del barro, te vas a meter en el coche para irte. Ahí entiendo que te cambies. Pero entonces es poco creíble. Me creo más, en este caso hay que el Jiménez, que dice que él no ha obligado a nadie a dramatizar. O sea, si es que no hace falta dramatizar. Lo que ha pasado. En una conexión que no sé ni cuál era, un vídeo que lógicamente se ha hecho viral, de un reportero que ha contado cosas increíbles, que ha mostrado la realidad que estaba pasando. Que es de allí. Y que no es del equipo, pero es un colaborador de allí. Y que desde el principio ha hecho un muy buen trabajo. Y hay un vídeo, que es la realidad, donde se agacha en un momento las rodillas. Que tampoco entiendo el sentido, sinceramente. Y acabo de hablar con él, estupefacto. ¿Para qué? No lo entiendo. Si ya vas mancha de barro, está barro por todas partes. No lo comprendo, de verdad. Estoy francamente disgustado. En un momento que era de euforia. En un momento que era euforia de ayudar. En un momento donde sabemos el impacto de lo de ayer. Y de verdad, no alcanzo a entender por qué. Cuando mi equipo siempre sabe que jamás en la vida hemos dado indicaciones, precisamente porque no hay guión. Nosotros no sabíamos esto. Nosotros no le dijimos absolutamente nada. Él lo dirá, por supuesto. Faltaría más. Ni a él, ni al cámara, ni a nadie. Y es muy triste, ¿no? En una situación como la que es y la que estamos viviendo. Cuando estamos dejándonos la vida, cuando llevamos prácticamente cuatro días sin dormir, esta gilipollez, pues manche y me genera hasta mal cuerpo. Me genera hasta mal cuerpo. Yo he hablado con él y no lo puedo entender. Todavía no lo he visto y no lo puedo entender. De hecho, luego tomaré la medida absolutamente recalcita. Y tiene que recalcitrante de decir, oye, yo no puedo contar contigo, tío. Me has fallado. O sea, ya de algún modo está diciendo que le ha fallado, que lo despide, que no va a contar más con él. Y esto no es quitarse el barro ni mucho menos. Es que yo me he quedado de piedra cuando me lo muestro. No, no, no. O sea, no es cuestión de ser populista. Es decir, bueno, como te has hecho viral por una cagada, te quito de encima. No, es que no quiere tratar con una persona que le ha fallado hasta esos extremos. Es que no era necesario hacer eso. Y si tienes algún problema, llámame y yo te lo soluciono. Bueno, si tienes algún problema, alguna duda. Pero no hagas esa cagada, tío. Es que claro, no es que haya manchado, es que ha manchado el programa de Horizonte. O sea, es que al final algo le cae, le ha caído. Ay, que eres Jiménez, ¿y por qué lo llamas? Y los youtubers, lo típico, ¿no? Y bueno, el nombre que nos ha dejado los youtubers, imagínate, ¿no? Como si fuéramos unos falsos, ¿no? Con todo esto, de exagerar un poco más. No lo entiendo, chicos. Él hará su comunicado, porque es su obligación, porque es lo que ha hecho. Y nosotros seguiremos ayudando a toda esa gente. Llevamos placas solares, llevamos todo para la gente y queremos ir a los pueblos más afectados. Pero una chorrada como esta, de un poquito más de barro, menos de barro, es que además va completamente en contra de mi ética profesional. Y en contra de que nosotros contamos siempre lo que vemos. Es que incluso, si quería justificar el tema de las piernas, oye, chicos, que me he tenido que cambiar, o sea, que... No, si quería justificar un poco, porque le iban a grabar de cuerpo completo. Chicos, me he tenido que cambiar, porque me ha entrado un montón de barro dentro de lo que... Porque ha sobrepasado las botas de agua, yo que sé, cualquier cosa así, ¿no? Como director del programa que soy, asumo cualquier cosa. En este proceso tan histórico y tan increíble, no se puede empañar. Nunca, mejor dicho, embarrar con esta cosa. Y estoy francamente disgustado, porque no había visto el vídeo hasta ahora. Y estoy francamente disgustado. Además, se va a utilizar como campaña para intentar manchar todo un proceso de gente ayudando. Vamos 100 trailers, repito, 100 camiones, gente de toda España. Y jamás ni haré algo así, ni ordenaré que se haga algo así, ni ni siquiera en todo este tiempo podría imaginarme algo así. Porque yo, eso me parece despreciable, sinceramente. Estamos camino para allá y el disgusto que me da es grande. El disgusto que me da es grande. Esto es así. Pero yo creo que hay que actuar de otra forma. Que ya el drama es suficiente, ¿sabes? El drama es suficiente. Como para intentar, no sé, ponerlo un poquito más. En fin, amigos. Seguiremos ayudando a pesar de todo. Lo importante es lo importante. Y os mando un abrazo a todos. Y si podéis, seguir ayudando cada uno en lo que pueda. Cada uno en lo que pueda. Bueno, deciros que, según todas las personas que están siendo entrevistadas, que hay excedentes de comida, de bebida, de todo ese tipo de medicamentos, de ese tipo de cosas, hay excedentes. Lo que hace falta es mano de obra y también maquinaria. Maquinaria para retirar vehículos, para retirar todo lo que hay en la calzada, muebles rotos. Porque si lo único que se hace es desplazar hacia otro lado y, por ejemplo, la semana que viene vuelva a llover y todavía no se ha solucionado y muchas calles siguen entrampadas, pues evidentemente ahí no puede entrar una ambulancia, no puede entrar unos bomberos, no puede entrar la policía, no se puede ayudar, se va a colapsar de nuevo. Es decir, que la situación sería aún peor. Porque, bueno, los muebles antes estaban dentro de casa, pero ahora a la hora de estar todo apelotonado en la calle es aún peor. Aparte de que se puede coger una infección, puede haber un gato muerto debajo, o incluso una persona, de lo mucho desaparecido que hay, desgraciadamente seguramente alguna persona haya debajo. O sea, que es terrible, es terrible, ¿no? Bueno, nos vamos con este comunicado de Iker Jiménez, que bueno, da por despedido a Rubén Gisbert como colaborador de su programa habitual. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Con más información, un saludo. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo.